Música Bueno pues hoy Elena viene a estrenar una canción aquí a La Matraca Que bueno Elena que vengas con esta canción Si buenas noches Boy Te agradezco que me hayas invitado a tu programa Esta canción es una canción inédita del señor Chema Chávez 100% saguayense Es un orgullo el señor Chema Chávez Que me hizo el honor de dármela para cantársela Y le agradezco de todo corazón Vamos a ver como sale Música 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 ¿Para qué seguir pensando en ti? Después que todo te lo di De mí te burlaste Creíste que no iba a vivir Que por ti iba a morir Te equivocaste Te equivocaste Mi amor Nunca te importó Lo abandonaste Cuando más te necesitaba Despreciaste este amor Tan sagrado Por largarte Por largarte Por largarte con otra a su lado Ay quédate Ay quédate Hombre malintencionado Si es que piensas que lo mereces todo Tienes derecho Tienes derecho Hacerte ilusiones Si contigo Si contigo Solo fueron decepciones Ay te veré Hundido en tu lodo No se preocupe mijo Que las regalías de este disco Van a ser para usted papá Si algún día te encuentro en mi camino Haré de cuenta que no te he conocido Solo serás parte de mi historia Como un hombre infiel Y malagradecido Si a tu lado Sufrí mil decepciones Te dedicaste A romper corazones Sigue así Que algún día terminarás En la calle Tirado y sin amores Gracias ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonita canción! ¡Muy bonita! Y la primicia La tuvo la matraca La matraca Así es, así es No, definitivamente saque la botella Por favor, señor Leo Porque vamos a avanzarnos ahora Yo creo que lo hago de Jamaica Válgame Dios Nos vamos a seguir la parranda Bueno, pues agradecemos al maestro Jorge Briseño En la guitarra Un aplauso para él también ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien!